De Ronald Reagan o Arnold Schwarzenegger en Estados Unidos a Gilberto Gil en Brasil o Rubén Blades en Panamá. No son pocas las personalidades relacionadas con el mundo del arte y el espectáculo que han acabado ostentando algún cargo en el mundo de la política. El actor Jimmy Morales, el candidato más votado en las elecciones presidenciales de Guatemala, podría ser el siguiente en unirse a la lista. Una tendencia en América Latina que hasta ahora era casi monopolizada por los músicos. Rubén Blades quedó en tercera posición en las elecciones de 1994 en Panamá y ya ha anunciado que será candidato independiente a la presidencia en 2019. Otro cantante y músico comprometido con la política, Gilberto Gil, fue ministro de Cultura entre 2003 y 2008 en Brasil, donde hay un sinfín de referencias artísticas como el payaso Tiririca, el presentador Celso Rusomano o la cantante Lésy Brandao. Diputados todos ellos a día de hoy. De vuelta a Guatemala, Jimmy Morales ha producido y actuado en una decena de películas y se ha mantenido en televisión durante más de 15 años con un programa cómico. El 25 de octubre tendrá que competir por la presidencia en una segunda vuelta y si resulta ganador asumirá en enero el liderazgo de un país que no está para bromas tras haber sido sacudido por la corrupción.